Es uno de los jugadores más veteranos de la liga pero sigue impartiendo clases de buen fútbol y de genialidad. El jugador canario es el mago del Deportivo de la Coruña y en el derbi gallego enseñó su mejor actuación esta temporada. No marcó pero asistió. Riqui fue su mejor aliado y se aprovechó de una espectacular asistencia de Juan Carlos Valerón para marcar el primer gol del partido. Toque sutil y bombeado para sortear a la defensa del Z de Vigo y la definición del delantero. Controló y marcó el ritmo y la pausa en un partido tenso y frenético. Tuvo tiempo para ser espectador de extensión y en primera fila de uno de los mejores goles de la temporada y de la jorrada. El golazo de Silvio bien merece la felicitación del 10 del Deportivo de la Coruña. Y para cerrar el manual de buen fútbol, asistencia perfecta para el control, el regate y el gol final de Salomão. El media punta canario controla, ve el desmarque de su compañero y la habilita para que Salomão se plante solo ante el portero. Sin duda, por su actuación en el derbi gallego, Juan Carlos Valerón es el mejor jugador de la jornada 28 en la Liga BBVA. ¡Gracias!